Las lluvias de las últimas horas siguen provocando inundaciones en buena parte de la región sur del país. A nuestra redacción llegaron imágenes que así lo dejan claro. Uno de los ríos crecidos por las lluvias es el Tigre en Puerto Jiménez. Este palo aguacate está siendo llevado por el río en estos momentos a la par del puesto y se lo llevó. El río está creciendo en este momento. Vemos una cabeza de agua ahí donde está arrancando árboles y bajando árboles. Nos vemos. Este es el río Tigre a la par del puesto. Se puso fea la cosa aquí. También en Puerto Jiménez el río Platanares afectó el paso para las personas que viven en esta zona. El río Tigre a la par del puesto. El río Tigre a la par del puesto. En Corredores el río afectó la zona conocida como Las Monjas y Pueblo Nuevo de Coto. Estas imágenes corresponden a la comunidad de La Campiña, la cual se encuentra totalmente anegada. Como observamos en las imágenes, incluso la escuela está inundada. Algunas viviendas se encuentran inundadas, como es la de la señora Margarita Romero, muy cerca también de La Campiña en Corredores. También hay viviendas que se inundaron en el kilómetro 31, también en el cantón de Corredores. En el sector de Zancudo el agua cubrió la carretera y hasta se presentó la caída de árboles. Una adulta mayor fue rescatada por vecinos, ya que su humilde casa se inundó en el sector de Peral de Laurel de Corredores. Al sitio llegó una unidad de bomberos de Ciudad Neily y una ambulancia de la Cruz Roja de Laurel. En este preciso momento está siendo asistida, dándole soporte por parte del personal de la Cruz Roja de Laurel, donde ustedes logran observar y según cuentan vecinos, y efectivamente ellos fueron a darle auxilio y traerla a esta vivienda muy cerca de la plaza de esta comunidad. Sí, estaba llena de agua, exacto, llena hasta aquí en la rodilla, ellos vieron los que anduvieron allá. ¿Desde qué hora estaba inundada? Casi toda la noche pasó en eso, como pasó lloviendo toda la noche, eso está lleno de agua. ¿Cuántos viven en esa casa aparte de usted y la señora? Cuatro somos con ella. ¿Y para seguridad la trajeron acá? Sí, exactamente, para seguridad, porque yo puedo quedarme ahí, pero ella no, porque ella ya está muy mayor, y en esa agua, dígame en la rodilla, no puede estar. El río Terraba también se mostró bastante crecido tras la cantidad de agua caída durante las últimas horas. Se prevé que siga lloviendo, por lo cual se pide mucha precaución y observación a zonas propensas a deslizamientos y también a inundaciones en toda la región sur de Costa Rica.